Fuego que se prendió la fiesta con Raúl Juntas y de arriba esas palmas Yo no me caso, ay para qué, la vida es linda, libre y mejor Yo no me caso, ay para qué, la vida es linda, libre y mejor No rindo cuentas a nadie más, solo a mi madre en la bendición No rindo cuentas a nadie más, solo a mi madre en la bendición Mientras mi cédula diga soltero, trago y mujeres no faltará Mientras mi cédula diga soltero, trago y mujeres no faltará De solterito a vacilar, de solterito viva el amor De solterito a vacilar, de solterito viva el amor Mientras mi cédula diga soltero, trago y mujeres no faltará Yo no me caso, ay para qué, la vida es linda, libre y mejor Yo no me caso, ay para qué, la vida es linda, libre y mejor No rindo cuentas a nadie más, solo a mi madre en la bendición No rindo cuentas a nadie más, solo a mi madre en la bendición Mientras mi cédula diga soltero, trago y mujeres no faltará Mientras mi cédula diga soltero, trago y mujeres no faltará De solterito a vacilar, de solterito viva el amor De solterito a vacilar, de solterito viva el amor Mientras mi cédula diga soltero, trago y mujeres no faltará En esta fiesta quiero beber, y así olvidar las penas de ayer En esta fiesta quiero beber, y así olvidar las penas de ayer Por eso amigos sirva nomás, la ultimita que ya me voy Por eso amigos sirva nomás, la ultimita que ya me voy Y que viva la fiesta de los solteros, que viva